Tocar conmigo Fíjate que es un proyecto que desde hace rato ya habíamos visto en otros países, pero que estuviera aquí en México ahorita es un buen concepto, es una manera muy fresca de motivar un poquito la cultura aquí en México, de darle un poquito de auge a ese asunto de tocar, de la música. A mi la verdad es uno de los proyectos más bonitos que he visto, de hecho creo que es algo hermoso, me ha conmovido muchísimo como todo lo que he podido experimentar con el proyecto. Es una onda en la cual te saca de tu contexto diario, el tener un piano en la calle no pasa muy seguido, y aparte es una dinámica de integración que la verdad ayuda mucho, llegas y conoces gente de todo tipo. Han pasado cosas muy padres, creo que es una oportunidad donde la gente puede conocerse, la música es algo que siempre une mucho a las personas, entonces es padrísimo que sea por algo como un instrumento por lo que estemos todos platicando y viéndonos en la calle. Exactamente lo que acaban de hacer ahorita está excelente, o sea, traer una banda versátil de jazz, de esto, lo otro, de cualquier género, y fusionar la banda junto con un pianista, y que el pianista se adopte a lo que es el estilo de música que ellos traen. Sí, es super padre, es que aparte lo que me gusta del proyecto es que contemplaron ponerlo como en zonas muy variadas, pero lo que es increíble es ver a gente que nunca ha tenido la oportunidad de aproximarse a un instrumento como un piano, porque son caros, porque no tienen la oportunidad, y cuando ves a un niño que llega y lo toca y no sabes si ese niño después va a decir, me fascina el piano y quiero estudiarlo. Que un niño llegue, encuentre eso y lo toque, lo experimente, ya es como que desperta un poquito su sentido de creatividad, desperta su sentido de curiosidad, entonces, es algo que no se encuentra en su casa y que se le encuentra en la calle, es absolutamente impresionante. Pues gracias por traerlo, yo lo había visto ya en otros países, y me parece increíble que esté sucediendo en México, creo que es un proyecto que vale muchísimo la pena, y se los agradezco de verdad, porque son experiencias que no puedes vivir de otra forma. ¡Suscríbete al canal!